Hola amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a RTV Gastro, vuestro canal 100% gastronómico en internet y hoy estamos como estos días con este COVID-19 desde nuestra casa haciendo el programa para todos vosotros, haciendo este pequeño espacio en el que vamos a introducirnos hoy en el mundo de la cata, vamos a introducirnos hoy en tratar de aprender a catar, sobre todo vamos a hablar de vinos que es lo que más nos gusta pero también nos puede servir para catar prácticamente cualquier otro tipo de producto. Bueno pues entremos en materia, ¿cuál es el estado ideal para catar? Pues claro que hay un estado ideal para catar, nosotros mismos podemos influir de forma positiva o negativa en las características del propio producto que estamos catando, ¿por qué? Pues imaginémonos que estamos acatarrados, que tenemos un catarro tremendo, que estamos muy cansados o que nos duele la cabeza o que hay un malestar general, todas esas cosas van a influir a la hora de catar, por lo tanto si lo que queremos es hacer un análisis profesional o queremos hacer un análisis certero, lo que tenemos que intentar es evitar hacer este análisis cuando no nos encontremos bien, pero también hay algunos otros aspectos que influyen, por ejemplo el exceso de perfumes o la falta de un aseo adecuado, oler bien, excesivamente bien o oler mal, al final van a influir también en la cata, ¿por qué? Porque todos esos aromas están a nuestro alrededor y por lo tanto esos aromas que están a nuestro alrededor van a influir en el proceso de cata. También tenemos que estar en un momento idóneo, sería el de después de comer, después de que ya la digestión está prácticamente hecha, pero todavía no tenemos hambre, es decir, ese momento en el que la digestión está prácticamente finalizada, pero todavía no tenemos esa sensación de hambre en el estómago, es el momento justo, el momento idóneo para hacer una cata. ¿Por qué? Porque nuestro estómago está preparado para ello, nuestro estómago tiene las características, tiene los jugos, no emite todavía ningún tipo de aroma negativo y está dispuesto a recibir nuevos alimentos o nuevas bebidas para poder analizarlas en este caso. Por supuesto, si sois fumadores o fumadoras, que no deberíais hacerlo, mi consejo es que dejéis de fumar porque no os va a servir para nada y mucho menos os va a servir para el mundo de la cata. Si sois fumadores o fumadoras ya por hecho vais a estar en desventaja, vais a perder algunas de las características organolépticas del producto, vais a perder alguno de los aromas y de los sabores, pero así todo lo ideal es que al menos una hora antes de esta cata no hayáis fumado porque si no sí que tendréis dificultades serias para poder analizar el producto. Bueno, pues además de nuestro estado físico, por supuesto que tenemos que estar bien y de cumplir todas estas características que os estoy comentando, debemos de buscar también un sitio idóneo para la cata. No podemos hacer un análisis en cualquier sitio, no podemos hacer un análisis en un cuarto oscuro de fotografía, por ejemplo, porque no podríamos analizar la vista. No podemos hacerlo en un espacio que tenga grandes olores, sean positivos o sean negativos. No podemos, por ejemplo, pues en una cocina en la que acabemos de cocinar pimientos o acabamos de hacer un guiso o algo que sea muy aromático. No podemos hacerlo en un salón en el que se haya estado fumando o en el que se haya estado echando algún tipo de spray, matamosquitos o similar. Es decir, cualquier tipo de espacio en el que tengamos aromas fuertes nos van a influir de forma negativa en la cata. Por lo tanto, debemos de buscar un local lo mejor iluminado posible, con una temperatura que tiene que rondar en torno a los 20 grados, no superar el 70% de humedad y, sobre todo, tener pocos elementos de color que nos influyan. Intentaremos que paredes, mesas y suelos sean blancas. Pero si no es así, si no podemos tenerlo porque no vamos a tener un espacio de cata profesional en nuestras casas, utilizaremos un truco bien sencillo. Uno, buscaremos el lugar de la casa mejor iluminado a ser posible con luz natural o, si no es posible con la luz natural, vamos a tratar de hacerlo en un espacio con una luz lo más neutra posible, que no nos influya en los colores del vino. Y lo que haremos será utilizar un fondo blanco, bien un mantel blanco, bien una servilleta blanca, una hoja simplemente blanca para poner en la parte donde vayamos a poner la copa a la hora de analizar este vino. Da igual el color del vino, da igual que sea tinto, que blanco, que rosado, da igual que esté más envejecido o menos, el hecho, el simple hecho de tener un color debajo que no sea el blanco va a influir en las tonalidades y por lo tanto no vamos a poder analizarlo con rigor. Bueno, las fases de la cata son tres que vamos a entrar en ellas en siguientes capítulos, sería la vista, el olfato y sería el gusto, pero yo creo que con estos minutos en los que estamos preparándonos para la cata tendremos suficiente para esta ocasión. Os espero en el siguiente vídeo en el que entraremos de lleno en las fases de la cata y trataremos de hablar de aromas, de colores, de sabores, en definitiva, de todas las características organolépticas del mundo de los vinos y del mundo de otros productos que podremos analizar. Nos vemos en nada.